Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Me acabo de bañar. Ya me ando haciendo mi café. Ya fui a dejar a Liam a la escuela. Bueno, ya me hice mi café. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Tengo que lavar los uniformes de Liam, al menos. En mi teléfono anoté algunas cositas que tengo pendientes. Amigos, ¿qué tal? Ando por aquí... Ya le puse pausa. Ando por aquí lavando ropa. Ya tengo alguna secando. Y miren, un consejito. Yo sé que somos mamis y no tenemos mucho tiempo de sentarnos a leer la Biblia algunos días. Catherine les anda mostrando su juguete. Les recomiendo esta app. No sé si ya se las había enseñado en otro video o no. Esta app. Les voy a poner el link en la parte de abajito. Me gusta mucho porque, miren, comencé a escuchar el libro de Hope. Me encanta. Este libro lo puedes comenzar a leer sin tener que haber leído toda la Biblia. Está en el Antiguo Testamento. Se los recomiendo. Lo pueden leer. Les digo, no tienes que tener como un fundamento bíblico. Es una historia que te la van narrando poco a poco. Entonces, tengo mis audífonos puestos. Simplemente le pongo play y comienza a narrarse. A ver. No, le voy a quitar esto para que escuchen. Entonces, ya estuve lavando los trastes. Mientras ando lavando los trastes, ando doblando ropa o así, me pongo a escuchar la Biblia. A veces escucho alabanza, subo prácticas, pero justo ahora quiero terminar de escuchar el Antiguo Testamento. Así que ya, ya me adelanté un poco. Ya voy hasta Hope. También uno de mis libros y mis personajes favoritos. Esa fe que tuvo Hope. Ya les platicaré más adelante en el video. Pero bueno, amigos, los dejo por aquí. Andamos lavando ropa. Voy a meter esta otra carga a la lavadora. Así que, pues nada. Eso es lo que andamos haciendo por acá. Y también ya estuve limpiando y lavando trastes. Ustedes saben, la rutina de siempre. Se anda viendo su peinado. Quiere ver su peinado, pero no puede. Mira, ahora vamos a enseñarles a los amigos. Miren su peinado, amigos. Hola, amigos. ¿Cómo están? Ya son como las 3 y cachito. Miren, hace un aire allá afuera. Y me he planchado mi cabello. Me lo dejé secar así. Por eso se ve un poco rebelde y terco. Estoy aquí. Vine a dejar a los niños que recojo a su casa. Y dejé que Lian y Katherine se quedaran como 5 minutitos con ellos. Así que me vine para el carro. Pero estoy haciendo un montón de aire. Y me entró como que algo a mi ojo. Pero tengo mis manos sucias. No me quiero meter mucho. Pero como que tantito me agarro y me da como infección en el ojo. ¿Qué les iba a decir? Amigos, después de tan grande susto, llegó mi periodo. Jamás lo había esperado con tanta ansia. Siempre he platicado con Sergio hace rato. O sea, nunca se me... Si mi periodo llega al 16, a mí me llega al 14. O sea, por lo regular. Casi nunca llega al día exacto. Por lo regular se me suele adelantar un día nada más. Entonces, este... Pues ya tenía como... Como... Exactamente una semana. Sí, porque hoy es... ¿Qué día es hoy? Mayo 22. Entonces ya casi tenía una semana. Y yo dije, ya. Eso me pasó exactamente con Liam. Eso me pasó exactamente con Katherine. No se me retrasa a mí mucho. Bueno, no me acuerdo de aquellos tiempos. Porque como que cada año el ciclo... No cada año. Como cada cierto tiempo el ciclo te va cambiando. Y este... Baje un poco la cámara porque vi que un carro venía y se me quedó viendo. Aún me da pena grabar. Entonces les digo, no sé qué pasó. Fue un pequeño susto. Eh... Pero ya. Ando con cólicos, pero... Es parte de... No, lo que pasa es que como les digo, cada cierto tiempo como que tu periodo cambia. Y puede que se te retrase o se te adelante. A mí por lo regular siempre se me adelanta uno o dos días. De igual manera, platicaba por teléfono con mi mamá. Y le digo, como que entre más vieja se hace uno, los achaques del periodo menstrual como que cambian. Ahora como que me duelen mucho mis pies cuando estoy parada. Y... Sí, tanto la planta de mis pies como la pantorrilla y toda esa parte hacia abajo. Como que me duele mucho. Simplemente me siento y se me pasa. Como que yo quiero estar... Mi cuerpo quiere estar acostado todo el día. Y pues nada, amigos. Ya. Se me pasó ese susto. No hay bebés. Se cancela el baby shower. Le digo a mi mamá. Justamente estaba hablando con mi mamá por teléfono. Estaba peinando a Katherine. Creo que les enseñé el peinado o no. Pero cuando... Cuando sentí que había llegado. Le estaba diciendo a mi mamá mientras hablábamos por teléfono. Ya tenía el nombre pensado. Ya estaba preocupada si era cesárea. Y cómo le voy a hacer si es una cesárea con mis hijos. Katherine y Liam, claro, ¿verdad? Y le pedí que todo eso a Sergio. A él le da risa. Él como hombre no entiende, ¿verdad? Porque él como que se sabía que se me había retrasado. Pero me dijo, yo te veía tranquila. Y le dije, bueno, tú no sabías lo que había dentro de mí. ¿Cómo le voy a hacer? Otro bebé. Liam y Katherine ya son más independientes. Katherine ya está por entrar a la escuela. Perdón, se me acabó la memoria. Y tuve que borrar el video. De hecho, borré el primer vlog que grabé. Entonces, como les decía. En mis planes, ¿verdad? Los planes de Dios son diferentes. Y yo también oraba. Y yo decía, Señor. Que se haga tu voluntad. Y no la mía. Es bien difícil decir eso. Porque tú quieres una cosa. Pero tú sabes que en los planes de Dios está otra. Y en esos planes podría haber estado otro bebé más. Algo que les digo. Por el momento. Puede que mi decisión cambie. Y después ya tener un bebé, ¿verdad? Pero por el momento. Uno nunca sabe. Nunca digas nunca. Pero por el momento no. No planeamos tener más pequeñitos. Son una bendición. Pero un bebé es una responsabilidad muy, muy grande. ¿Qué es esto? No es algo fácil. No lo tomo a la ligera. Les digo. Es una responsabilidad muy grande. Este mundo está muy feo, sinceramente. Y más hijos ya no quisiera tener. Por lo mismo. Las cosas están muy feas en las escuelas. Justo hoy platicaba con una hermana. La hermana Miriam. Y platicábamos de esto. Que a los niños incluso les están dando libritos para colorear. Con dos papás. Dos mamás. Algo que están queriendo como meterle a los niños en la cabeza. Cuando es algo que va en contra de las leyes de Dios. No en contra de lo que yo o tú piensas. Sino en contra de lo que Dios ha establecido. Hemos ido en contra de eso. Amigos, ya llegué al supermercado. Tuve que ir a dos. Fui a uno por esta sandía. Y me tiré todo en esta bolsa de aguacate. Los puse afuera para que no se vayan a aplastar. Amigos, ¿qué tal? Ya nos vamos para la iglesia. Me dormí un ratito porque me empezaron a dar un buen de cólicos. Ya me tomé una pastilla. Vamos aquí solamente con Katherine. Los miércoles solamente me llevo a Katherine. Porque si no, el día a mi Katherine luego están peleando. Y no me dejan poner atención. Los estudios bíblicos es un poquito como más centrado. Es un estudio bíblico. No es una predicación. Así que pues vamos para allá. Estoy grabando aquí en un rojo. Los dejo porque vamos a seguir avanzando. Bye. Dios me los bendiga. Katherine, di hola. Hola. No, 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 saca la mano de ahí. Amigos, acabamos de salir de la iglesia. Y pues vente para acá, vente para acá. Y ya vamos para la casa. Me quedé platicando con mi hermana. Así que ya. Estuvimos platicando un buen rato. Súbete, Katherine. Amigos, buenas noches. Si me ven por aquí, voy al reflejo de la cámara. Son las 12.36 de la madrugada. Mis pequeños obviamente ya están dormidos. A ver, ¿ya se cargaría esto? Estaba editando pero se me apagó la cámara porque... Perdón, la computadora porque no tiene pila. Ya la conecté. Y estoy aquí editando en la... ¿Cómo se llama? En la sala. Uy, ya se prendió. Así que me han perdido seguir aquí editando. Pero sí, nuevamente me ando haciendo a la rutina de... De este... La rutina de editar los vlogs. Así que me ando acoplando. Y siempre, incluso antes de dejar hace tiempo la última pausa que hice. Mi desaparición. Este... Yo aquí con mis pies doblados. Edito por lo regular en las noches. Ahora pues... Antes porque los niños estaban chiquitos y me interrumpían mucho en el día. Y ahora pues es lo mismo aunque estén grandes. Y como que yo cuando edito me gusta enfocarme. Como que si escucho ruido o así me estreso. Como que quiero mi atención solamente en el video. Estar recortando y todo eso. Pero pues nada amigos. Vamos a seguir. Ya que se prendió. Nada más quería hacerles una pequeña pausa. Y pues... Sigue siendo esto parte de mi día. Bueno, parte de mi madrugada. No de mi día.